Este es el primer outfit y en este outfit como pueden ver estoy usando una blusa Esta blusa es de gasa, es de color azul Creo que estas blusas estaban muy de moda para el verano porque aparte de ser super frescas Las puedes usar con un top adentro como lo estoy usando yo Y también las puedes usar tanto de día como de noche Como pueden ver la blusa en la parte de atrás es un poco más larga Y la puedes utilizar con leggings si no quieres utilizarla con shorts Y en la parte de abajo estoy utilizando un short Este short es de la marca Aeropostal Y además el verano es perfecto por usar estos tipos de shorts y puedes usarlos en cualquier color Y sobre todo el blanco que para mi es un básico Para las sandales estoy usando estas flats que son negras Que creo que ya la han visto en un outfit anterior Y son negras y tienen como este tipo de tachas algo así Y me parecen super bonitas y unos flats también son un básico para verano Para los accesorios estoy utilizando estas pulseritas de acá que le hicimos en un video anterior Así que voy a dejar el link abajo por si las quieres hacer Y además este reloj dorado El segundo outfit es este vestido super casual, super sencillo Es un color plomo Este vestido es muy simple y además es fresco para verano Y además le puedes añadir una correita en la parte de la cintura para acentuarla si es que deseas Y para las sandalias utilizamos otras flats Estas flats son de Steve Merren Y me encanta el toco de color que tiene porque le da vida a las sandalias Y obviamente en verano unos lentes de sol y estos son de Benetton Y el tercer outfit en donde estoy incorporando el estampado floral Aunque te hace ver un poquito más grande si no usas el estampado floral en verano cuando Y esta es una blusita negra con florecitas de la marca 1550 El short es un short de American Eagle en un tono más claro para que haga contraste con nuestra blusa Y aunque a mi no me gusta usar zapatillas en verano Creo que unas converse van para cualquier época del año y además te ves así como que más deportivo y casual ¡Suscríbete al canal!